Y los muchachos nos cuentan y me dicen algo como, si, super, no te digo, no, no, si, super, tú eres linda como quieras, no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta la otra y me voy a cambiar, no baby, por favor, te ves super linda, te ves un hambre cabrón, no te cambies, cabrón, te ves super bien, no me voy a cambiar porque no te gusta tu un date de un cabrón que vamos a ponernos el día, así que me voy a cambiar, ya ves, pone cara de me pillé porque ya estoy en un cambio de trastorno hasta que algo me guste, baby esto, si, bella, te ves bella, me lo estás diciendo porque te quería ir a comer, no te encanta, no te encanta, te lo veo en la cara, no te encanta, bueno, acabo poniéndome el primer outfit que decidí porque era el poquín outfit que yo me quería poner, porque nosotras nos vestimos para las nenas, nosotros no nos vestimos para las nenas, si nos vestimos para las nenas estaríamos en distros por ahí, gracias, eso es lo que me gustaría hacer, así que la cuestión para las nenas está en la realidad, así que me vuelvo con el outfit que a mí me dio la gana de ponerme, estamos en el carro y me voy a preguntar, ok, y dónde vamos a poner, esa es la fucking decisión más difícil que existe, dónde vamos a comer, entonces nosotras nos vemos cómodos porque queremos que él tenga algo calificado en su casa, que nos sorprenda, ven y me voy a ir al restaurante de nuevo, pues no, no hay idea, no hay idea, dónde quieres comer, lo que tú quieras, ven, lo que tú quieras, entonces uno ya es perdona y también hay hambre y uno respira y dice, ok, super cool, voy a hacer, no me voy a ir super cool, yo sé que soy fuerte, cuando me voy a ir por el pan, eso me voy a abrir, así que voy a hacer super cool, donde tú quieras, mi amor, en vez de un hombre cabrona me tardé vistiéndome, donde tú quieras, y él dijo, pues dale, vamos a comer pizza, y él siempre puede comer pizza, y le digo, baby, es que así, yo no voy a comer, no quiero pan, como que pan y queso, no quiero pan, ok, pues vamos a comer sushi, diablo, este sushi comí una última vez, que era el único abierto a las dos de la mañana, como que, vamos a comer otra cosa, bueno, que escoge tú, porque ya habéis dicho dos opciones, ya habéis dicho dos opciones, así que escoge tú, y le digo, yo te tengo que tener un poquito planificado, este, pues no sé, árabe, italiano, chino, empieza por el país, por el país, que quieras comer, no sé, lo que sea, en verdad, después, ¿quién más vamos a comer? pues no sé, pase el tiempo, las andres no se están cojando, pues no sé, ya me tranqué, ya me tranqué, en verdad, no sé, y te lo van a coger tú, no lo quieras, pues dame, vamos a Sanrique, deseo, ah, billetazo, poques, vamos a Sanrique, pues dale, vamos, hoy es lunes, Sanrique está cerrado, poquitada, que mierda con los lunes, los restaurantes no se pueden poner de acuerdo, como que, ok, si estos cierran los lunes, nosotros abrimos los lunes, y cerramos los marchos, porque los lunes hay un problema terrible para comer, es como after hour, después de las once y media, lo que hay es, sushi chino, sushi chino, sushi chino, ellos van a todas, son los únicos que van a todas, eh, después de la vertera, me llega la casa, ¿verdad? y dicen, ah, ¿qué hora es? ahora es temprano, me pongo una peliculita en Netflix, Netflix. ¿Vamos a una película? ¿Se jodan? ¿Se jodan? ¿Se jodan? ¿Se jodan? si no me gusta la cambio, de logo, pero no, con la pareja, no. Es una poquimisión, escoger, pero uno empieza, ok, esa, no, esa la vi, ok, vamos a ver a que no hayamos visto el mundo de los dos, ok, Y tú empiezas a ver trailer, y trailer, y trailer, y trailer, y cuando vienes a haber pasado una hora y media viendo trailer y todavía no has cubierto una película en Netflix, y tú dices, ok, ¿sabes qué? Esta ya yo la vi, mi amor, pero voy a fluir porque está bien cabrona, vamos a ponerle, ya yo la vi, no importa, para que tú la veas, la pone. Y tú, ya me encanta, está bien cabrona, voy a ser perdido. Baby, no te doy más, la puse maquilla, yo la vi, me cojo ya que te quedé el mío, Marco, que la veas, mi fiesta. Pero profesora, ¿qué fuertes somos las mujeres puertorriqueñas? Sí, sí, lo sentiste, somos bien fuertes, pero entonces nos hacemos las más chillies, nosotras somos súper chillies. Más súper chillies, somos fuertes, yo. Baby, hace tiempo no me cocina, ¿cocina algo? A partir de la cocina. Nosotras como somos súper chillies, como que lo voy a dejar que cocina y se expresa el cabrona. El otro día, pasó esto y mi novio me dice, pues dale, te voy a hacer mi especialidad, la lasaña de carne movida de pavo. Y yo, boom, bota, bota, bota. Y luego en acción, tres, empiezan como cinco horas antes de la comida. A preparar, tres, lo veo, entonces uno empieza desde acá afuera. Baby, ¿le echaste sal? Ese fuego está muy alto. Baby, déjame a mí, déjame a mí porque es por ahí, yo sé cómo hacerlo. Me voy a tener especialidad. Le echaste hojas de la boca y baby, ahí arriba, ahí arriba. ¡Puñeca la estoy haciendo ya, no jodas más! Ok, no puedo más. Me voy a esconder en el cuarto porque si estoy ahí voy a estar jodiendo de esto. Lo dejo que haga su lasaña, me llama. Ya está servida de comida. Para allá, me saco esta, lasaña, ensalada, todo bien bonito. Y me siento y veo que la lasaña está como seca, con mucha salsa. Me siento y veo que la lasaña está como seca, con mucha salsa, 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 con mucha salsa. Digo, en la otra zona está súper rica. Los ojos soles. Vean que te lo ponen en la cara como que no te ponteaste bien cabrón cuando lo probaste, tenías que pontearte bien cabrón. Uno tiene que decir a los huevos como que... ¡¿Hasta por carajo?! ¡Hasta por carajo! ¡Hasta por carajo! ¡Hasta en la zona de hoy! ¡Hasta pongo! ¡Hasta en la zona de cárcel! ¡Hasta pongo! ¡Hasta pongo! es como cuando friegan, ¡hasta para el carajo y mi plegante! Fiegan todos los días, ¡guau! Pues, me como la lasagna que me dije que salía brutal, que nunca me creyó feliz, que estaba súper rica. Y al otro día, tocaba de nuevo con la lasagna, porque hizo una emoción, no sé si era todo que hizo. Hice una cosa así, llamamos a todos nuestros amigos, todos nos picharon. Un boquet de lasagna, así que, con un segundo día. Al otro día, pues me tocaba recalentarle y le digo, ¿qué es la verdad? 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 Así que le digo, con mucho tacto y mucho cariño, le digo, baby, yo en la nevera, hay como una salsa de sabaita italiana, yo, pero como haya diferente, para variar, que lo estamos comiendo todos los días, es que le voy a echar mucha salsa, ¿y qué es eso? ¿Tú quieres que yo le eche la tuya? Y él, no, es que a mí me gustó como yo la hice, o sea, a mí me gusta que haya mucha salsa, por eso ya le hice así, pero ya no te lo gustó. Y yo, no, es como para variar, ¿no te gustó? De nuevo, le quiere echar salsa. Baby, déjame echarle salsa a la tuya también. Y darle cariñito. Dale, toque, dale, sí. Pero, ¿cómo lo que está todo rico? Pues voy, lo que queréis, lo encabarco y bobo salsa, cuando las quieras montar el lazo, salsa, y el sopa, al horno, acertado. Y iba. Ya no, baby, ¿sabes cabrona con la salsa? ¡Pues eso que quedó cabrona! Por eso es que nosotras siempre tenemos la política, ¡só! ¡Gracias!